Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a entrar al Museo de la Esmeralda. Como ustedes saben, en Colombia se dan las esmeraldas, están hermosas. Y queremos mostrarles, hacerles un recorrido para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre este museo. Así que acompáñenos en este video. ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Amigos, ahorita ya estamos entrando al Museo de la Esmeralda. Y vamos a hacer un poquito de silencio porque nos van a dar un pequeño tour por el museo. Y pues también para que nuestra guía nos platique un poco sobre las esmeraldas de Colombia. Cómo las extraen de las minas, sobre su gran valor, su gran belleza. Y sobre todo lo que rodea el mundo de las esmeraldas. Así que vamos a poner atención para escuchar porque esto se me hace muy interesante. A nivel mundial son Colombia, Brasil y Zambia, un estado en África. Colombia es primer lugar en calidad, Brasil primer lugar en cantidad y Zambia tercer puesto en cantidad. En esta otra parte van a observar lo que es la réplica de la mina. Es así como los mineros escavan los túneles. Y en esta parte van a observar la roca matriz de la esmeralda. Es así como la extraen. Todo lo verde que observan sobre esmeraldas. Alrededor de ella hay diferentes minerales como pirita, calcita y coarzo. La calcita está representada como las líneas blancas que van a observar por líneas o betas blancas. Lo cual les da el indicio a los mineros en qué zonas hay probabilidad de esmeraldas. Miren, aquí se ve perfectamente lo blanco es la calcita y lo verde son las esmeraldas. En esta maqueta observamos las tres minas más importantes en producción de esmeraldas de Colombia. Los nombres de estas minas son Coscue, Chiguo y Muso. De ellas se extraen las esmeraldas de mejor calidad. Y vemos en esta representación de las minas como también ejemplifican el gran trabajo que hacen los mineros. Ellos día a día dedican horas para encontrar el oro verde y encontrarlo es un trabajo duro. Acá se comparan las calizares de esmeraldas de los tres países más productores. Y vemos que las de Colombia tienen más transparencia, brillosidad y un verde más profundo. Esto se debe a su composición química, ya que a nivel mundial es la única que tiene tres componentes que son el óxido de cromo, vanario y hierro. Por eso son únicas e inconfundibles de otras esmeraldas. Esta es una representación de la ceremonia del dorado. Esta ceremonia ocurría en Guatavita, en Bogotá. Y le realizaban los muiscas, que eran una tribu de indígenas nativos de Colombia, que cuando iban a elegir a su gobernante, rodeaban la laguna, ya que la consideraban como el centro del universo. Y para la ceremonia se subían en una balsa de oro. Se untaban polvo de oro en todo su cuerpo y arrojaban oro y esmeraldas al lago. Esto lo hacían como ofrenda a los dioses. Actualmente, la balsa de oro original se encuentra en Bogotá, en el Museo del Oro. Y el lago sigue siendo un lugar especial, ya que los colonizadores nunca encontraron el oro. Acá vemos a Cleopatra, quien fue la primera mujer en usar esmeraldas. Podemos ver la réplica del anillo y el collar que ella usaba. Y de este lado vemos el Galeón de Atocha, que naufragó frente a las costas de Miami. En su interior tenía piezas de oro de 22 kilates con esmeraldas colombianas, que fueron rescatadas en 1985. Y aquí está la piedra del juicio que usaban los aztecas en México. Cuando los rayos del sol integraban la esmeralda y si el cráneo de cuarzo cambiaba de tonalidades de verde, les permitía descifrar si las personas eran culpables o inocentes de lo que se les acusaba. Por este lado, vemos parte de la cultura precolombina hallada en Panamá. Determinaron que la esmeralda era colombiana. Lo que no han podido descifrar es si la figura representa a un cocodrilo o a un jaguar, que son los animales que más se le parecen. Miren amigos, acá estamos observando las piedras semipreciosas que son consideradas familiares de las esmeraldas porque tienen un mismo componente que se llama verilio. Pero si se dan cuenta, no son verdes porque no tienen los mismos componentes que dan el color verde de la esmeralda colombiana. Acá podemos ver diferentes esmeraldas del mundo, que como ya hemos aprendido en este museo dedicado a esta piedra preciosa, pues dependiendo del lugar va a ser su composición y de eso depende la calidad de la esmeralda. Por su calidad, las esmeraldas colombianas son consideradas las mejores del mundo. Ahorita ya hicimos el recorrido por el museo y vamos a llegar a la parte donde está la tienda, donde pueden comprar sus esmeraldas. Tenemos descuento especial por el tour y también nos dijeron que cuando lleguemos a la parte de aduana, cuando lleguemos a regresar a nuestro país, podemos reclamar un impuesto. Entonces, así que ya saben, compran en el lugar donde están las esmeraldas, nos hace descuento y además podemos reclamar nuestro impuesto. Así que genial, vamos a ver si compramos alguna esmeralda, o al menos les voy a mostrar lo que ustedes pueden comprar cuando vengan a visitar este lugar. Amigos, ahorita nos están platicando sobre el tallado de las esmeraldas, pero pues como ya estamos en la parte de la joyería, ya no podemos grabar, así que solo les muestro este pequeño clip de video que estoy grabando ahorita, para que aunque sea de lejitos las puedan ver. Pero de verdad, estas joyas son realmente hermosas. Y el trabajo que hacen los mineros, el trabajo desde cero hasta los joyeros, es impresionante para que al final tengamos estas joyas como resultado final. ¡Celebré el primer! ¡Oye, patrón, espero que la mina quiera con empeño! ¡Otra vez que los buenos tienen plato pequeños! ¡Tú eres el sueño que le cumple todo tu sueño! ¡Pile cumpleaños, te lo celebra este sueño! ¡Te combinas la salida, yo te doy la bienvenida! ¡Porque estás en Cartagena con el amor de tu vida! ¡Te ve que sin la dama tú no encuentras la salida! ¡Porque ella es más paleta que el diamante de Guadalupe! ¡El amor de tu vida y también de la gana! ¡Que se nos asusta en la vida del marcado! ¡Ella es más hermosa que su hija belgada! ¡Es como frita que tiene montada! ¡Vienes de Yucatán, pero al coño que sube! ¡Ustedes lo ve actuando en la rosa de Guadalupe! ¡Ato que eres mexicano, pero se vea gracias a Florida! ¡Porque tienes la barra igualita a Leonidas! ¡Pero los 300, 40 chicas peleadas contra 1500! ¡Ya va entre el pollo y este talento! ¡Venga más a tonto, no sube y lo cortudo! ¡Ya! ¡Enjame una cará! Me llamo a Chará, ¿Tú te llevas a Chará? Por ser y a los pies le llega a ehumía a ver cara ¡Ay! ¡Pastrona! ¡El patrón se rompa con panara! ¡Porque tienes más floguera cantante para하지 la hara! ¡Ay! ¡Sigo improvisando, montándome huele y pi! ¡Angeli la izquierda y pero tú eres ya para mí! ¡Guerzo tu color de castaquetá huelto! ¡Susriéles el pecho con los 5 de tres tabón! ¡Ey ya, o para mí para mí bólas! ¡Mirame a la cara y empujara! ¡Pero que tiene el estilo que tiene talento y me encrevié! Esto nos ponemos que ven a todo el comienzo que le diga pérdida Médica para la tele que me dice lo que nos comienza La primera dama y yo era el vicepresidente Tú eres patrón, la cena huelchón Tú le pateas el culo, adolescón Ay, sigo improvisando, tanto de un momentanco Eres una leyenda como Caussema Blanco Dégame, patrón, que te quena huelchón Esta es la huella de tu vida, el corazón Tú eres David, el que mandó a Goliat Y en las caras que se nota mucho la humildad Te gusta la barba con los picotes Pero la nena me dijo que tú eres un papatote Y estamos saliendo del museo De la esmeralda Y nos encontramos con esos amigos Que de verdad nos encantaban super padres Amigos, pues esperamos que les haya gustado este video Les recuerdo sus me gustas Ya saben que con eso apoyan muchísimo a nuestro canal Si es primera vez que nos vean los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo a cada vejito Nos encuentran como Evenus Planet y como Mariposas Evenus Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta Adiós